Música Vemos las bolsas en los párpados Si nosotros sacáramos piel entristecemos o bajamos las cejas Vamos a controlar con el láser Música El nuevo concepto de rejuvenación consiste en no retirar la piel de las cejas No dejando escarras Rejuvenate la piel de las cejas y el resto de la cara de una forma integral Usando el láser y el ultrason Música 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 Música